Y sobre los cuerpos desmembrados que fueron lanzados desde un puente en Avenida Insurgentes el fin de semana, anoche informamos que la Procuraduría de Justicia estaba buscando un auto blanco que habría participado en estos hechos. El portal La Silla Rota obtuvo más videos y donde se ve este automóvil es un Mercedes-Benz con quemacocos. Según La Silla Rota, el coche se detuvo sobre el puente vehicular, pero los operadores del centro de video no le dieron importancia y apuntaron las cámaras hacia otro lado. Otra cámara captó el vehículo abajo del puente cuatro minutos después. Tiempo que les habría tomado tirar los dos cuerpos y colgar la manta sobre el puente.